el informe el informe presenta otro récord el cual el gobierno revolucionario ha hecho todo el esfuerzo para poder lograr que es encabezar la lista de los países más miserables más hundidos en la miseria en el mundo es importante resaltar que el puntaje por su cual la referencia de puntos alcanzados ponen una distancia increíble al país que está en el segundo lugar pero la distancia impresionante este y es importantísimo recordar que está hablando de la primera reserva petrolera entonces cómo se llega a este estado y es muy importante que la gente pueda de alguna manera abrir un poco el entendimiento y comprender se llega gracias a que es un fenómeno ideológico el proceso de destrucción de venezuela no es porque hay una banda criminal destruyendo venezuela claro que la hay el proceso de destrucción de venezuela no es porque el kobe está haciendo estrago claro que la hay el proceso de destrucción de venezuela no es porque el narcotráfico o porque no hay mises o cualquier otra cantidad de cosas hay que entender que un proceso ideológico toma a la estructura completa de una nación completa y para la instauración de un proceso de tiranía comunista en el caso venezolano que es fundamental entenderlo un país con tan inmensas riquezas con tan increíbles posibilidades tienes que destruir absolutamente todo y llevar al país a niveles increíbles de miseria y eso es lo que nosotros estamos viendo y ese proceso ideológico se llama socialismo negar el carácter ideológico lo que ha hecho posible el nivel de la destrucción a estos límites tan increíblemente impresionantes jamás se había visto una diferencia porcentual de ese tipo desde que ese tipo de índices se toman en consideración porque porque el nivel del absurdo es increíble para nadie con un mínimo de conocimiento sobre lo que fue venezuela sobre la capacidad simplemente lo que significa ser eso no vamos a tomar más nada no vamos a tomar ni siquiera la ubicación geopolítica geográfica de Venezuela que es algo absolutamente envidiable nada más vamos a tomar ese punto increíble de ser la principal reserva petrolera del planeta un país que en un planeta que va a seguir consumiendo combustible fósil por un muy buen tiempo y que el siglo para cada el siglo pasado fue marcado por combustible fósil que esté en este nivel de miseria y que la gente crea que es por un grupo de pendejo que vinieron y se robaron unos reales es la cosa más absurda del planeta si no se entiende la realidad del proceso revolucionario si no se entiende cómo se utilizaron las riquezas de venezuela para generar todo este caos global que se está viendo si no se entiende todo esto de la dimensión de ese concepto de que la revolución es una sola si no tenemos la capacidad de entender el arma que es el socialismo que ha sido usada para lograr estos números no vamos a poder nunca identificar realmente el problema para poder recuperar el país y construir una nación y ahora vamos a la parte del país la soberanía del país que es un punto que es muy importante que la gente aprenda a entenderlo y va directamente a amarrado al proceso de destrucción que es el socialismo la soberanía de una nación regularmente es recordada por la estructura de sus fuerzas armadas sus fuerzas armadas son el eje que identifica la realidad de la palabra soberanía el ejercicio del gobierno este que se hace de una manera natural en en cualquier país medianamente ordenado y país desarrollado en los países en desarrollo siempre se basa en la oportunidad en el ejercicio mismo de el control que puede ejercer las fuerzas armadas en el territorio de la nación durante el proceso revolucionario nosotros estamos en una constante pérdida de la soberanía una pérdida muy bien ejecutada una pérdida general una pérdida que se ve reflejada en un artículo del del new york times de esta semana donde se habla de qué bueno que el el n se esté encargando de la salud de la gente en la península de paraguana y en la donde hablan de que ponen la paz y cada una de estas cosas cuando todo el territorio fue colocado para asumir esta realidad el gobierno fue abandonando ciudades como paraguay poa la fue abandonando en su totalidad a propósito estimulando como hemos señalado muchas veces la delincuencia de seguridad como política de estado generando un caos total para brindarle la oportunidad a estos grupos irregulares colombianos que ejercen soberanía de manera formal en la tierra venezolana dentro de eso volvemos al punto de la fuerza armada y como la fuerza armada está viviendo estos episodios increíblemente trágicos como lo que sucedió recientemente con los comandos desplegados en un par de helicópteros en la zona de el estado los cuales fueron masacrados estos soldados desplegados en la zona estos militares desplegados en la zona este son víctimas de una emboscada muy bien planificada para este no sólo la obtención de las armas no sólo ni siquiera obtener los los helicópteros en cuestión es dejar claro que el ejercicio de la soberanía separate es el mensaje ese que se usa y dejar claro que la fuerza armada venezolana simplemente no tiene importancia real en el ejercicio de su labor como fuerza armada la fuerza armada que tomó hace mucho tiempo el camino en devenir de lo que del otro ejército libertador y convertirse en una vulgar milicia revolucionaria tal como chávez lo soñó es esta esa realidad es una cosa realmente impresionante hace unos años para el 2007 escribí un artículo que se llama el premeditado odio a la fuerza armada en venezuela y en el artículo intentó llevar a la gente al hecho histórico de la importancia del eje militar en la historia venezolana y explico cómo la estructura socialista el germen criminal del socialismo que es gobierno y es oposición que estaban juntos en los tiempos de la guerrilla guerrilla que fue aplastada militarmente que debió haber sido finalmente exterminada como era el objetivo de la fuerza armada aquel entonces y que debido a una política para la instauración del proceso socialista estimulada en aquel momento por rafael caldera permitió una una pacificación necesaria y esa guerrilla empezó a vestir a tener vestimenta política esa estructura criminal comunista por supuesto hizo parte de lo que es hoy gobierno y oposición y se juntaron para generar un control de la opinión pública en el cual acabará con la fuerza armada venezolana es muy importante destacar para la gente que no tiene memoria que si aquí se hacía una encuesta en el país en 1989 1990 sobre factores de credibilidad en el país los números de la fuerza armada en venezuela alcanzaban el 90 95 por ciento de respaldo de la población superaban por mucho a la credibilidad que tenía en aquel entonces la iglesia católica todo este proceso de destrucción de la fuerza armada por lo tanto la pérdida de la soberanía es no tener ejercicio mínimo para poder hacer valer el buen nombre de venezuela la bandera de venezuela hacer respetar la historia venezuela todo eso fue destruido gracias al socialismo gracias a ese germen criminal que entró al país y generó este premeditado odio a la fuerza armada que ha permitido convertir hoy esa herramienta eso al policía de una nación en esta vulgar milicia revolucionaria que llora porque le matan a sus soldados claro si no quiso entender la realidad si no quiso ver lo que estaba sucediendo si no encontró eco en el país si el país lo que hacía era denunciar las posibilidades de una insolución que pudiese fin a este a esta desgracia si no tuvo la capacidad la fuerza armada de comprender que el eje político venezolano es increíblemente traicionero si encontró el eje político venezolano la herramienta para poder mantener al país subyugado dentro del proceso revolucionario al facilitar la destrucción de la fuerza armada aquí se han juntado una serie de factores que hacen posible la destrucción de venezuela de una manera tan organizada y para haberlo logrado tiene que comprenderse lo mismo que nos llevó a este número dentro del récord de miseria el objetivo del proceso socialista es la destrucción de venezuela mientras estabas hablando encontré el listado de los 10 primeros venezuela el índice de miseria es tres mil ochocientos veintisiete coma seis le sigue zimbabue con quinientos cuarenta y siete repito venezuela tres mil ochocientos veintisiete zimbabue quinientos cuarenta y siete sudán ciento noventa y tres líbano ciento setenta y siete surinam ciento cuarenta y cinco libia ciento cinco y argentina noventa y cinco si no ven el libro conductor socialista por favor sáquese los ojos porque son absolutamente inútiles y si le quedó duda el octavo puesto es irán angola y madagascar esa es la realidad esos son los logros y lo importante de la dimensión de los puntos es eso marcar esa increíble distancia en el lugar al cual el chavismo el socialismo llevó a venezuela y el lugar que ocupa zimbabue zimbabue cuando era rodesia era un poder increíble antes de la llegada del profesor mugabe era un poder realmente impresionante quizá era uno de los países con mayores oportunidades para el desarrollo en áfrica este zimbabue fue sometida a una revolución socialista por parte de mugabe mugabe destrozó y embruteció a zimbabue a los niveles en que los dejó con billetes de no sé cualquier cantidad de millones de dólares de zimbabue que no valían nada muy similar al estado de la moneda venezolana lo que ha llevado el serismo al bolívar este siempre es lo mismo se llama socialismo eso es socialismo estaba viendo un informe que habla de los testimonios de violación de derechos humanos cometidos por las faes que se han convertido en sinónimo de represión y terror lo que nos estaba salgando recién eh es muy duro leer los testimonios de lo que está pasando en venezuela hoy mira jenny decir hoy es un es por ponerle la etiqueta a la fae la fae si tiene todo el mérito de lo que está sucediendo hoy y todas las acusaciones que vayan en el orden en que se lo señala las tiene lo hemos explicado precisamente el día esto esto es importantísimo rescatar rescatarlo y recordarlo ¿no? porque el día en que se hizo se ejecutó a Óscar Pérez y sus compañeros en lo que es conocido como la masacre del Junquito en aquel momento el comandante de la faes un oficial no recuerdo el nombre pero un oficial de grado general era el comandante de la faes un oficial de la fuerza armada comandaba esta unidad a esta estructura de de policía civil este en el momento de la negociación con Óscar Pérez le dice a Óscar Pérez por megáfona Óscar si esto no se soluciona ahorita van a entrar las faes y tú sabes que estos son una partida de narcotraficantes criminales secuestradores y asesinos así identificó ese general a su cuerpo armado a esa unidad policial entonces por supuesto que hoy tengan ese récord está totalmente acorde a la descripción que hizo ese comandante sobre su este su unidad policial unidad policial estructurada bajo el manto de la revolución chavista este pero ese asunto de la violación de los derechos humanos no es exclusividad de las faes ¿no? es una cosa que es un proceso viejo en el país un proceso que el chavismo ha estimulado de una manera realmente criminal hay que recordar que Chávez fue el primer presidente en ejercicio en ser denunciado por Jiménez y en esa humanidad hay que recordar que los procesos de violaciones de los derechos humanos vienen de los tiempos de la DICIP este al inicio del proceso chavista en los tiempos de hoy secuestrado por el gobierno Rodríguez Torres fundador del SEBIN otro órgano de represión y que ha sido celebrado por X cantidad de violaciones de derechos humanos este igual que toda la estructura que lamentablemente está vinculada a la los procesos de los procesos de inteligencia militar la cual tiene los mismos señalamientos y en los mismos niveles entonces lo que estamos viendo es solo una estructura chavismo en el poder represión es decir lo que siempre hemos explicado desde que el chavismo llegó desde el inicio es un gobierno que persigue secuestra tortura y mata los enfrentamientos en Apure todo empezó un domingo 21 de marzo bueno todo toda esta última parte y no ha parado y sigue tal como dijimos ese mismo fin de semana no iba a parar y va a seguir creciendo porque hay que tener claro los objetivos los motores objetivos ok vamos el combustible del problema es el narcotráfico es el problema de mantener muy claro quien es que en el cartel quien tiene su pedazo que no se debe de su vencer cuál es el objetivo final no te salga de la del juego por las necesidades que tengas puntuales y cada una de este tipo de cosas que son naturales en los manejos de este tipo de negociaciones y en los controles de las distintas estructuras que forman parte de los carteles del narcotráfico el asunto es el objetivo el objetivo por parte de la parte de la estructura de la FARC es obtener soberanía una soberanía binacional en un espacio grande de Venezuela y en un espacio de Colombia es lo que queda claro como con el concepto de la marquetalia de la segunda marquetalia de la que ya señala Iván Marcos entonces como se llegó aquí es muy importante que la gente entienda que esto no es porque el gobierno abandonó el gobierno es incapaz ahora el ejército no sirve fue ejecutado a la perfección y no por Maduro órdenes de Chávez la verigerancia un minuto de silencio cuando se cuando volaron el criminal Reyes allá en la frontera con Ecuador el inicio de todo esto cuando la FARC le pidió a al director de la DICIP de aquel entonces el comandante Urdán Fernández compadre de Chávez mira necesitamos 300 millones de dólares de unos fusiles que Chávez nos había dicho que nos iba a dar toda esa realidad viene también del inicio fundamental de todo esto el foro de Sao Paulo esta unión de todas estas estructuras de izquierda con estas dos estructuras con estas principales dos estructuras narcoterroristas colombianas FARC y ELO gracias por ver el video